Bueno, yo pienso que hay que seguir insistiendo en que parte del cambio es que haya democracia. Por falta de democracia, México se estancó, dejó de progresar, porque la falta de democracia alentó la corrupción. La democracia es competencia, obliga a los partidos, a los candidatos a cumplir con su responsabilidad. Cuando hay un partido único, cuando no hay contrapesos, los que llegan a los cargos se sienten absolutos y eso pasaba en nuestro país. Entonces, nadie debe sentirse absoluto, en ningún nivel de la escala. Pero hubo un servillazo, señor presidente. Entonces, que no haya tapados y que no haya dedazo. Eso va a ser importantísimo, lograr eso. Imagínense cuántos años, décadas, siglos del tapado. Vamos a decir que en el México moderno, desde Porfirio Díaz.